Mi nombre es Alter Dixon Gómez Londoño, soy el director técnico del equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Tuve la oportunidad de participar en la sesión de trabajo del Plan Maestro Medellín Ciudad Inteligente y ha sido una sesión de encuentro entre diferentes sectores para pensarnos la ciudad de aquí a 2031. ¿En función de qué o en el marco de qué? De la ciencia, la tecnología, la innovación y las grandes oportunidades que tiene la ciudad siendo sede de la Cuarta Revolución Industrial, como también ese propósito que tenemos en Medellín Futuro de Valle del Software. Para la población a la que represento, a la población con discapacidad, ha sido gratísimo para mí, también como gestor de ciencia, tecnología e innovación, pero también como ciudadano, como persona con discapacidad, como funcionario, un gusto tremendo haber estado aquí. Es la oportunidad de que en esa ciudad que también nos estamos soñando a 10 años, nosotros, las personas con discapacidad, aprovechemos esta oportunidad inmensa de que en esta Cuarta Revolución Industrial, nosotros podamos ser incluidos y que nadie se quede atrás en ese propósito. Una ciudad más accesible, una ciudad donde los derechos de las personas con discapacidad también sean válidos, una ciudad donde nosotros podamos hablar de accesibilidad, de inclusión, todos juntos desarrollar nuestro plan de vida en una ciudad tan maravillosa como Medellín. Eso es lo que constituye esta oportunidad de haber participado en esta sesión de trabajo. Muchísimas gracias y muchas felicidades porque vamos por Medellín Futuro.